Un video mas aqui en Alochapin Adios Como esta ese ánimo el dia de hoy? A 100% Luchy como estas en ánimo hoy? A 100% Estaba recordando el nombre Si estaba recordando el nombre pero se me olvido Que cabeza Mira si no te sirve la cabeza cambiatela Por la de la Bairin Como es desmiralar la cabeza La cabeza en la del cuerpo de la Luchy Y la cabeza en el cuerpo de la Bairin Ay no Bonito O como me mirare yo con el cuerpo del tio Calidad O como de mirar al tio en el cuerpo mio Chivolo Bueno Ya no va a ser pendejada porque dice mucha gente Que yo solo pendejada en las cosas diciendo Pero todos modos asi soy Pendeja Asi dices Solo bobadas No tambien pendeja No eso es malcriado No? O es como decir Bueno aqui es como decir bobadas O tonteras locuras Asi O no se que en otro pais No se que significara en otro pais Pero aqui no es malcriado Si porque hay veces Por los paises se diferencian las palabras Si se pueden interpretar mal Si se pueden interpretar mal Si se pueden interpretar mal No porque a la gente no le gusta tan bien Ni la cancion de Bob Espong Bueno No te lo traes Hoy vamos a tener la cara de enojado Nada de alegría Dairi por favor no se ria Nadie se ria No tengo cosquillas Pasado Pasado un minuto sin reirte Ponte a bebe Ponte a bebe Jajaja Ponte a bebe Ponte a bebe Ponte a bebe Así como que esto estuviera enojada Ay a ver no tiene cosquillas de la Katy no, no, no yo así ay no, el tío no tiene me cuesta tampoco tiene la blanca no tiene cosquillas es igual que la Dayni depende de quién se va a ganar ay ya la Dayni aquí, aquí me estaba haciendo la Luz una vez yo no tengo cosquillas tampoco ay no tío no no, 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 no me acuerdo no, desde que le hice y le encontré yo a la Blanca le hice cosquillas, tiene cosquillas tienes cosquillas la Blanca pero la Luz tiene cosquillas y no bueno Hola a Dayni me juro que le dé pasar jajajaja y bueno como miraran hay un paquete, entonces le vamos a dar el tiempo a Lucía 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 Recuperando memoria Fíjense que un suscriptor se contactó conmigo Y me dijo que quería enviarnos algo Unas cositas necesitas para el grupo Y entonces de que Ayer la fueron a traer Y eso sí, ya está acá Es gracias a un amigo de Miami Solo así me dijo que le dijeran el video Y de que esperan que las cositas que vienen ahí Que nos gusten Y muchas gracias Es una Una encomienda Vamos a ver para quien viene Quien se queda con algo y quien se queda sin nada Y porque lo que le quedara Pues que lo utilizaron Bueno, está bien Muy bien Y ahí dice que viene De Nevada De Miami Ahí dice 21 pares de piecitos Calcetas 6 pares de calzado 4 lociones 1 gorra 1 bolsa 29 piezas de ropa Bueno, dile pues Comienza ¿La han abierto? No ¿Abrirla tú? Porque como a ti te la mandaban Ajá Como ella no es así grande No, no es una cara Es una y todo Se los trabamos O sea, en los cuchillos Tijeras Ah, ok ¿O será que no se puede así? No se puede Con las muñas Digo yo meto Más práctico con las muñas Él tiene menos de muñas Ahí el tío me está ayudando Aquí Ah, sí Ahí está Y eso lo va a quitarle Yo creo que hay que acostarnos Porque tenía que empezar a barredor Entonces hay que acostarnos Ajá Aquí ya está Ahí ya está Pero que buena idea Esa también va de Cómo mandaron sus cositas Ay, verdad Ahí está Ahí pueden ver Pero ahí dice Ahí dice acá ¿Quién como le manda? Dice el nombre Eh, no Solo la que les queda Está muy bien Ah, es que es en una maleta Ah Es en una maleta Esa es como si fueran de hombro No, es de mujer Ah, es de gente a medio Para, agárrense ¿Pero dónde? Esa es a ver Esa es la número Esa es seis y medio Ah, pero que grande Sí Esa es súper chile Luego los zapatos que te da la lucha Y me quedan a mí Ay Ay Yo digo que sí Ah, que estas son súper malas Ah, pero estamos así Piedecitos Tienen estos Tienen estos Ay, ay Están chilevos Están altos Miren los zapatos Ah, estos también están chiles Aquí podemos hacer aquí Sí Tiene, miren ¿Qué piecitos son? Yo, piecitos solo he visto que los usen Ay, qué lindo Los zapatos Mira blanca Para mujeres No sé si harán piecitos para hombres Bueno, muchas gracias al amigo de Miami Por haberle mandado esto Pues lo que hoy viene más Es para chicas más que todo Sí Entonces No, esa es blusa Ay, qué linda Entonces Muchas gracias por haberle mandado esto a las chicas La verdad es que es Muy bonito presente para las Patojas Y desde plena mañana están recibiendo una su gran sorpresa al día de hoy Ay, mire qué lindo está Póntela, vas a ver cuánto te queda Ah, me queda Sí, te la puedes poner encima Pero a mí me va a quedar grande No, hombre Sí, mira qué te queda Ah, a la Katy Ah, sí pues A la Katy tal vez Sí, me queda Mira, ahí te queda Esa está bonita para ver Aquí vienen las casitas de A ver qué más Ah, viene más café Miren qué lindo está Ah, sí, ahí está Ahí está Aquí hay otra Ah, qué lindo Están normales Están bonitas Están como playeritas, va Sí, mira, esas que tiene la Katy Dice, mira que son bien frescas, ve Ah, mire, esa sí está bien Esa le cabal igual a la que tenés puesta ahí Ah, sí, va Ah, sí Ajá Mira, esa tabla Ahí tenía un... Esa es de... 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 De soldado De soldado Da, herita, esa voz de soldado Yo lo sé Si voy a andar a ir por las calles No va a ser mi culpa Este creo que es de uno Mire, Miguel No le queda Ah, sí, mire Ah Ya Fresca Esa también Que fresca la tela Ah, a ver si le queda Mmm Ah, no, yo creo que es de esto ¿Qué es de esto? Ajá Vea Pásese ¿Vas, tío? ¿De dónde va? Ajá Mira Ah, amiga, mire No Esta es XS Miren, ahí está la tela Esta es XS Pero no sé Esa se queda chiquita Si quiere usted, pues dele No hay ningún problema Sí Son siete Yo digo que esa le queda al tío Es que esta es XS, ve Vamos a ver esa Y esa blanca Mírensela ahí porque igual no saben Y esta al chilo Ah, sí, para chilo Ajá Sí, sí Yo creo que esta es L Ah, esta está chula la tela Sí, porque esta es de hombre, mami, de mujer Pues no sé, fíjate Esta, mire No sé cómo le dirían a la Erika Vamos a ver No, es como de XS No, esta es para mujer Por la talla XS Ay, qué linda Ah, esta no le queda, mire Esta sí Esta está bien bonita Sí, mire ¿Qué talla es? Esa sí, le digo ¿Cómo trae? Esa es igual que esta, acaso Ah, no va Bien Y esa no va para el colorcito Qué bonita Esa XS posiblemente sea de mujer, fíjate Aquí está La que demostró Ajá Esa se ve grande Ajá Ay, qué linda Ve Ay, esta está bien bonita La que tenías ahí Si no le queda a la chica La le puede quedar a chino, cabal ¿Cuál? La, esa Ajá Ajá Yo digo que es de hombre ¿Cómo te dijo el suscriptor Que era para quién? Para solo chicas Para el grupo, dijo Ah, qué bonita Entonces viene de hombre Y viene así Sí, porque sí viene de hombre Ah, bueno Entonces muchas gracias Ahí al suscriptor Que mandó estas cosas para el grupo Y pues ahí van a seguir Las chicas viendo Qué es lo que traen Y la repartición de De bienes De bienes materiales De bienes materiales Pues qué felicidad Pues de que de plena mañana Se reciba esta gran bendición Y gracias al esfuerzo Del amigo de Miami Es verdad De Miami De Miami Por haber mandado Este, esta ropita Yo sé de que De que es un esfuerzo De parte suya Y pues nosotros aquí Y las chicas Pues muy felices El cogiendo su ropita nueva Entonces nos vamos a ver En el siguiente video Y muchas gracias Por esta gran sorpresa Para el grupo Gracias Muchas gracias Ah, ¿Quién le tiene que decir Al amigo de Miami Por cierto? Muchas gracias Por, ¿Cómo se llama? Por esta ayuda, ¿No? Esta ropita que Más de alguno de nosotros Nos puede quedar, ¿No? Y ahí vamos a ver Qué le queda Y se va a quedar Con alguna prenda Y muchas gracias Delicenio Y Dios le bendiga Y Dios le bendiga No vas a agradecerle De bastante De verdad Por las cosas Que nos ha mandado Ya que es parte De su esfuerzo También Muchísimas gracias Y pues acá Nos vamos a repartir Todos los que son La brustillita Los que son Los piecitos Que están bien bonitos Por cierto Y pues muchísimas gracias Y Dios le bendiga Y Dios le bendiga Y Dios le bendiga Y Dios le bendiga A ver Le toca a Katy Muchísimas gracias también para ir al amigo de Miami Que sí, están muy hermosas las cosas Ahorita vamos a compartir siempre las calcetas Cualquier cosa que nos quede Porque él dijo, va Aquí nos vamos a compartir con todas las chicas Así que muchísimas gracias Yo lo bendigo Blanca No, pues muchas gracias Ay, espérame, espérame Muchas gracias Y no esperábamos esto Esa caja Muchas gracias y bendiciones para él Donde se encuentre con su familia Y muchas gracias, muchos saludos ahí Y a todos también, muchas gracias Rosita Pues muchas gracias Que nos dio esta gran sorpresa Bendiciones para él Donde queda que se encuentre Y está bien bonita la ropa Está muy bonita, ¿te gustó? ¿Cómo te sentís en tu primera caja que abrís? ¿Cómo te sentís en la primera caja que abrís junto con las chicas? Feliz ¿Feliz? ¿Te gusta toda la ropa? Bueno, esas son las palabras de Rosita Que Rosita es muy feliz al abrir tu primera caja Y nos vamos a despedir en el siguiente video Vamos a despedir en el siguiente video, chicos Adiós Adiós